Música Alfonso López, Colcaro, el Instituto Técnico Industrial, Colpresentación, Colfernández, Alfonso López y la Normal Superior tienen participación en los Juegos Intercolegiados Superate en la Fase Municipal. Muy importante estas categorías de intercolegiados, prejuvenil y juvenil, felicitar al INDER por la organización, también felicitar a los colegios que se vincularon con más deportes, entonces a los rectores, felicitaciones que si podemos apoyar a la juventud, a la niñez de Ocaña, felicitar también a la rectora de la presentación, a los profesores, al profesor Pocholo, que estamos metidos de lleno con la niñez y la juventud de Ocaña, Gabriel. Los próximos partidos en la disciplina de baloncesto en los Juegos Superate están programados para el lunes 29 de julio, con partidos en la cancha alterna en horas de la mañana y en la tarde en el Coliseo Argelino Durán Quintero.